Dos, tres De tanta veneza que hay, el mundo se va a acabar De tanta veneza que hay, el mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar Chupale que 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 chupale De tanta venenza que hay, el mundo se va a acabar y por eso Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar, que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza y por eso Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Bueno Chupale que 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 chupale Y ahí en calcita todo Poza Rica con las manos arriba Esas manos arriba, arriba, arriba Y arriba Poza Rica, Veracruz, vaya Bueno Dice Yo quiero contar a todos lo que me sucedió Bueno, iba por el sol, lógico Ahí es lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Y a mí me quería robar Me roba, me roba El oso volar Me roba, me roba Me va a llevar El oso volar Me roba, me roba El oso volar Me roba, me roba Me roba, me roba El oso volar Me roba, me va a llevar Novia Novia Loosa Viva México Novia Hey, hey ¡Cumbia! ¡Sonido payuco! ¡Ay! ¡Hurra! ¡Eh! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡La rosa! ¡Ven por el sillón y pónselo a la burrita! ¡Pónselo a la burrita! ¡Ven por el bachete y mételo en su vainita! ¡Mételo en su vainita! ¡Mételo en su vainita! ¡Sé que va a llover y el camino es culebrero! ¡El camino es culebrero! ¡El camino es culebrero! ¡Pero cómo me voy yo me pongo mi sombrero! ¡Me pongo mi sombrero! ¡Me pongo mi sombrero! ¡El sabor! ¡El ritmo y el sabor! ¡Para bailar y gozar! ¡Burra! ¡Burra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso que es su vainita! ¡Ven por el sillón y pónselo a la burrita! ¡Pónselo a la burrita! ¡Pónselo a la burrita! ¡Ven por el bachete y mételo en su vainita! ¡Mételo en su vainita! ¡Mételo en su vainita! ¡Sé que va a llover y el camino es culebrero! ¡El camino es culebrero! ¡El camino es culebrero! ¡Pero cómo me voy yo me pongo mi sombrero! ¡Me pongo mi sombrero! ¡Me pongo mi sombrero! ¡Bueno! ¡El dios y señores! ¡Aquí dos amigas! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡E лайgu estamos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Aquí dos amigas! ¡Gumbia! ¡Aquí dos amigas! ¡Gumbia! ¡Saăm million! ¡Atóm! ¡En toda la Unión Americana! ¡Solidio Pachoco! ¡Gumbia! ¡Gumbia! ¡Paprosidio! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Acá, acá! ¡Sabor! ¡Viva México! 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 ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!